Gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había, pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el gozo del que yo quería, pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el gozo del que yo quería. Oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando con la victoria suya, oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando con la victoria suya. Aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, él está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, si es duro, si es duro, aquí, aquí, caminando.